Referente a la problemática que se presenta desde el año anterior en la infraestructura de la Escuela Galán, las directivas del Colegio Lasalle siguen expectantes para la restauración de la misma. Se habían planteado unos recursos por parte del municipio de la administración anterior, eso está allí, no se sabe dónde están esos recursos. Nosotros habíamos, como rectores, solicitado que nos hicieran inversiones en las instituciones educativas en el año 2019 y que estos recursos se trasladaran a la institución educativa de Lasalle. Pero esto, al parecer, no se cumplió y no se sabe a ciencia cierta qué se hicieron estos recursos. Por lo pronto, la comunidad educativa, padres de familia, docentes y directivas siguen a la espera de que se tenga la inversión requerida de parte de los entes encargados.